55 minutos en todo el territorio nacional, la temperatura en Chilecito 17 grados, humedad del 87%. En La Rioja Capital la temperatura 36 grados, humedad del 28%. Se acerca la temporada de verano en nuestra región, en La Rioja específicamente, y sabemos que tenemos sectores que son muy bonitos y que tenemos que empezar a revalorizar. Y para contarnos acerca de lo que es la oferta turística de nuestra zona y especialmente de lugares como Aicuña, estamos en comunicación con Marina Adelponti. Ella es integrante del equipo técnico Fundación Buena Vida. Muy buenas tardes, Marina. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, Tamara. Comentanos entonces cómo va a ser este inicio o esta apertura de lo que es la temporada en estas zonas. Muy bien. El día lunes 25 de noviembre estamos realizando el acto de lanzamiento de la oferta turística de turismo comunitario del Corredor Cuesta de Miranda. Como proyecto inicial, digamos, se está trabajando con las comunidades de Aicuña y El Cardón, quienes de alguna manera ya vienen, en algunos casos, puntualmente de Aicuña, prestando algunos servicios turísticos, pero lo que se hizo es que se conformó una oferta turística consolidada de manera complementaria entre ambas localidades. Y la oferta turística tiene circuitos guiados, comidas regionales, productos regionales también y artesanías. En el caso de Aicuña también el programa incluye o la visita a la bodega de Aicuña, vino artesanal, elaboran ahí en una cooperativa. Entonces la oferta turística está planteada de manera tal de que la gente de Chilecito, incluso de otras ciudades, pueda pasar una jornada de día completo en ambas localidades, disfrutando de esa manera la oferta turística y las actividades y servicios que hay en el Corredor Cuesta de Miranda. Lo que es muy lindo, son sectores para revalorizar, para volver, tanto para el turista, que viene desde otros sectores, como para el propio Riojano. Pero mencionaste algo que me gustaría que le comentemos a la audiencia de qué se trata, de que no están haciendo cualquier tipo, o sea, no es el lanzamiento de cualquier otro tipo de turismo, sino de lo que es el turismo comunitario. ¿Podrías comentarnos y explicarnos un poco de qué se trata el turismo comunitario? Sí, por supuesto. Bueno, el turismo comunitario es una tipología de turismo que viene teniendo auge, digamos, en los últimos 10, 15 años en América Latina y en Argentina ya lleva más de 10 años de consolidación, por así decirlo. Acá en la provincia de La Rioja es la primera, o sea, ya hay otros emprendimientos que están trabajando de forma asociativa, pero la característica del turismo comunitario es que la gestión del turismo es colectiva, o sea, un grupo de personas, de familias de una localidad, de repente deciden trabajar de manera asociativa, colectiva, grupal en la actividad turística, entonces la forma en la que se plantean las propuestas turísticas, los paquetes y los distintos productos son de manera complementaria, de manera tal que no se vean como competencia entre sí, sino de manera integrada, también teniendo en cuenta las nuevas tendencias y las necesidades de los viajeros y de los turistas, que es de pasar a ser un turista más pasivo o observador, digamos que solamente apreciaba los paisajes, a un turista más activo donde participa y aprende de las actividades que los pobladores están organizando. Así que va en concordancia con una tendencia más a nivel global y puntualmente también en Argentina, de la cual La Rioja como provincia se está insertando en este tipo de turismo. Lo cual también es muy bueno para colaborar o para ayudar a lo que es el desarrollo de la región, sobre todo en materia económica. El turismo comunitario en comunidades pequeñas como lo son Aicuña, por ejemplo, puede ayudar a propulsar todo el desarrollo de la región. Por supuesto, tiene un fin, una premisa que es impulsar el desarrollo local, esto es decir, la actividad turística realizada, digamos, por los pobladores locales, donde ellos son los que de alguna forma deciden y se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren compartir con el turista, qué cosas de su cultura, qué festividades, qué prácticas, qué historias ellos quieren compartir con el turista y de qué forma. Entonces, de alguna manera, el turismo comunitario lo que impulsa es que participen no solamente la gente que ya vive en la zona, sino también aquellos jóvenes que quizás no tienen otras oportunidades económicas o de trabajo en sus localidades y el turismo comunitario puede ser una herramienta para que se queden en sus tierras. Bien, ¿qué nos recomendarías si fuéramos como turistas a estas zonas? ¿Qué recorridos deberíamos hacer o con quién deberíamos hablar? Bien, el corredor Cuesta de Miranda se plantea en forma de corredor, es decir, que la gente puede ir en su vehículo propio y autogestionar su tiempo. La propuesta esta está planteada de una jornada de día completo con circuitos guiados, tanto en Aicuña como en El Cardón, las comidas y un poco también dependiendo de cuál es la disponibilidad de tiempo y de presupuesto que tenga la gente. Los circuitos son circuitos cortos, donde tanto en Aicuña como en El Cardón tienen una duración de una hora y media, guiado por jóvenes, digamos, de las localidades y donde se pueden, digamos, apreciar y aprender la historia de cada uno de los pueblos. Saliendo desde Chilecito, como les decía, se plantea una jornada de día completo y obviamente se incluyen las comidas o el desayuno o el almuerzo o la merienda dependiendo de la disponibilidad del tiempo de la persona. El acto de lanzamiento que estamos proponiendo para el día lunes es básicamente tratar de conocer de la mano y de las voces del protagonista que son los pobladores y emprendedores de Aicuña y El Cardón. Y están los teléfonos de contacto también con sus respectivas páginas de Facebook. Entonces, para poder concretar una visita hay que directamente entrar en contacto con uno de los dos referentes. Hay un referente en Aicuña y un referente en El Cardón, que vamos a difundir también los datos de contacto a través del lanzamiento mediante reserva previa a través de WhatsApp, que es la vía más inmediata de contacto para ellos por el momento. ¿Quiénes serían esos referentes en Aicuña y en El Cardón? Sí, claro. En Aicuña el referente es Leonardo Ormeño, que además es un integrante de la cooperativa de la bodega Aicuña, y Cristian Páez es el referente de la localidad El Cardón. Entonces, Leonardo Ormeño en Aicuña y Cristian Páez en El Cardón. Para que estén atentos este 25 a las redes sociales de ambos, para poder introducirse, para poder saber cuál es la oferta turística que están ofreciendo con este motivo tan especial que es el turismo comunitario. Te agradezco muchísimo, Marina, por esta comunicación telefónica. ¿Algo más que quieras decir para invitar, para incentivar a la gente a participar? Bueno, que a veces uno piensa que cuando vienen las vacaciones hay que viajar muy distantes, y en realidad tenemos paisajes hermosos en nuestro departamento, en nuestra provincia, muchísima historia, muchísimas artesanías, productos regionales que a lo mejor desconocemos o que salimos a comprarlos en otros puntos de venta, digamos, y visitar estos parajes, escuchar las historias que ellos tienen para contar de alguna manera nos permite revalorizar lo que nosotros tenemos y nuestro patrimonio, tanto natural como cultural. Así que en esta temporada, de verano, como así también en el resto de los meses, los invitamos a toda la comunidad de Chilecito en general y toda la provincia a que conozcan la provincia y puntualmente el Corredor Cuesta de Miranda en primera persona. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Marina Adelfonti, ella es integrante del equipo técnico de Fundación Buena Vida, quienes van a estar desarrollando, van a estar llevando a cabo este lunes 25 el lanzamiento de la oferta turística del Corredor de Miranda, que integra también las comunidades de Aicuña con El Cardón, y están proponiendo estos recorridos con turismo comunitario. 20 horas, 4 minutos en todo el territorio.